Lo que puedo responder como mexicana, como periodista, es que es el presidente que está desilusionando la confianza que los mexicanos le habíamos puesto. La verdad es que es un presidente que ganó con millones de votos. La gente pensaba que iba a tomar decisiones más correctas respecto al combate al crimen, respecto al combate a la corrupción, respecto al combate a la impunidad, que son las tres cosas que más dañan a México, y sin embargo hasta ese momento no hemos visto nada de avances.